Y no, para eso sí tengo que temer. Sí, para el FK sí que tienes que temer. Sáquela de FK. ¿Por qué? Nada más empezar la partida. O sea, ¿cómo? No, no estaba. O sea, no ha cargado. Pero, quiero decir, ha cogido campeón y sáquela de FK. Eso puede ser porque se le haya... no se le haya abierto o lo que sea. Y a mí me ha pasado. De hecho, más de lo que me gustaría poder decir, ¿me explico? Oh, ¿surprise? Sí, por aquí me conecté más o menos yo. Es bastante mierda este juego en cuanto a lanzar. The West, tío. Los servidores de The West. El bug es plata, tío. Salta demasiado. Cuando trabaje en Rito... Haré que salte aún más. Y os joderéis todo. Haré un programa para que le salte a la gente contra la que estoy jugando. Y así subirá diamante. ¿Y vosotros no, o no? Yo no. Ah. Pantone empieza por rojo. Yo no lo haría. Ah, ¿nos hacemos esto? Bueno, ya es muy tarde. Teníamos un tiempo justo, pero... Ya. Me echaba que no ibas a reaccionar a tiempo y he dicho, bueno, es muy tarde. Y me he girado yo sin que me... Sin que darme cuenta de que... Ya me había girado también. Hostia, pensaba que tenían una Ani. Era nuestra la Ani, mit. Ya empezamos con la Kate. Oh, lol. Mierda de daño, tío. Pero qué pesada que eres, joder. Sufre. Luego te cura en nivel 2. ¿Me haces focus? Y lo pierdo. Obviamente. Sufre. Llevo cero minions. NP, estamos al minuto 2.32. Sí, tío, pero llevo cero. Joder, en serio. Me parece que tiene muy poquito daño, tío. Se me quedan... Mira que yo me maxeo la W, joder. Pero es que... Con Vine, eh? Sí. What? ¿Telé? Sí. What? Como lo sabía. Me ha sacado de la... Toma, tonta del culo. Espera a que te la comas. ¿Eh? Espera a que te comas esa trampa. Ya me la como yo. Bien, me corro un huevo. Me corro. Necesito en nivel 2, eh. Me corro. Me he dicho corro, tío. Me he dicho me corro. Tú eres un mal pensado. Yo al 2 me cojo la E. Yo al 2 me cojo la W. Aprendo de las... De los errores. Flashea, flashea. Oh, no. Un rabo. Como lo sabía. Que me ha ido... Uy, casi. Casi me como... ¡Hijo de puta! Cabrón de mierda. Ese era mi kill. Y me ha tirado el exhaust, tío. Vais vosotros, me quedo aquí en plan... No one knows anything. De hecho que mi profesora no sabe que es Get Rekt. Sí, me has preguntado entonces qué significaba. ¿Qué has dicho? Eh, ser desplazado. ¿Sí? Viene de Rekt, creo. No se pronuncia así, se pronuncia Rekt. Ah. Get Meket. Get Meket. Get es Meket. Es Martin Díaz. Tengo que vaquear, eh. Vale. Voy, actually, pues. Vale. Maka. Please. Lloro. Todas las noches. Yo también, de hecho. Soy... Un pobre infeliz. ¿Por qué no tengo un soporte a mi lado a mi país? Suenas como Ralph. El aliento de mi gato o la comida para gato. ¿Te gusta algo? Y yo de... No, la verdad es que no. Soy el hater de la vida. Gran Picard. ¿Cómo se llamaba? Sí, ¿no? ¿Quién? El gato ese que parece que siempre está enfadado. Ah. Gran Picard. Sí. Ya habían tenido Gran Picard. Ah, no, no. Pensaba que me hablabas de un Pokémon. Me ha sonado un Pokémon. No. Gran Picard. No sé. Me ha sonado algo, digo. No sé. Gran Picard. Una especie de Pikachu. Ahí, todo poderoso. Es Raichu, ¿no? La evolución de Pikachu. Sí. Qué buena trampa. ¿La como? Es que está Blitz. ¿Te va a pillar Blitz si te la comes? Sí. Pues eso es bueno. ¿Por qué no nos la vamos a comer? Estás malo. Esque es decir. Esas reflexiones. Si, pero esto no lo mato Oh, LOL, pensaba que ibas a pegar al otro Joder, mierda de daño, tío Ay, a este también lo he hecho mal, eso ya, mío Me había parecido que el básico Se había metido en el otro O sea, que le había dado el otro básico Me ha quitado un culo desde las trampas Esto, no hay que irte, tío Lloro por las noches porque Kate me está pegando ¿Qué tal? ¿Tres Dorans? Tienes a Kate ¿Qué es? No sé por qué pensaba que éramos azules Ahora que lo pienso Estaba pensando cuando he dicho lo de Twitch Que íbamos a estar allí Allí, perdón ¿Somos azules, no? No, somos morados Ah, lo van a cambiar ahora Va a ser azul versus rojo Perfecto, tío, porque no me gusta nada eso Sí, a mí tampoco Me gustaría Que nosotros ahora mismo Aunque seamos del azul O sea Aunque seamos del rojo Nos viéramos como rojo Porque yo a ti te veo azul Y mis torres las veo azul ¿Me explico? Pero farmear, tú farmeo yo, eh O sea, se de culo Farmear allí Ya, habitan heroes, ¿no? Muere Sufre Vive Hostia puta Isaac, report me, please Pisao Es que no tengo potis Yo te curo, NP Que lo pase usted bien Que susto Siente el Ale Blanc Y el Twitch Y me acabo empezada con Ward Si, es que yo lo he dicho Pero Me has dicho un culo Si eres noob Ese minion será mío ¿Cómo quieren pegar un básico? ¿Qué? Pues no llega Porque Quito es el campeón Con Miner Rango Dilegurgo, güey Hostia, me ha pegado Joder, es que ya pusea un montón ¿Va a venir con Ulti el Pantheon? No Espero que no, al menos Sip La ha cancelado, ¿verdad? No No ¿Qué? ¿Me lo estás diciendo en serio? Lul, tío ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? ¿Cómo te ha pillado ahí? What the fuck ¿Qué? O sea, sabía que estaba Twitch Me he echado hacia atrás por eso Te he dicho Ha cancelado lo Ulti Me he ido hacia atrás Porque pensaba que lo había cancelado Y que era No, coño Un claro obvio Que no nos íbamos a meter Y me pilla Ahí lo debería haber pillado también Joder A mí me ha pillado él también Que lo maten Que se mueve Date de Oh, mira que majo Que bien Y ahora los pierdo Callo No, hombre, lol Es que no me lo he llevado Report, pues Ah, que le deja de puta Hasta Pushear Y me deja Un montón de rato sin farm Porque cuando Cuando llegan aquí Eh, yo me los farmeo todos Y Y se Se vuelve a Pushear hacia ella Y Y para volver aquí Va súper lento, tío Sí Porque ella congela la línea Y cuando ella te la Pushear Hasta la torre Se redoble Resetea Lo que he visto que hacen los pros Es Esperar Hasta el último toquecito Que tenga uno de vida Y matar al minion Eso es súper jodido, tío Porque es que A ver Realmente no es tan difícil Lo que pasa es que De repente Los minions le dicen ¡Este! Y le pego una paliza a uno Sí Que yo no tengo nada En contra de las palizas Contra minions, ¿sabes? Pero Digamos Ahora tengo ¿Drake? Pues si tienen ping ¿Cómo saben que está allí? ¿What? No es Twitch, tío He podido tirarte la ulti Que ya hice ¿What? No había visto eso Ok Anipentakill 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 I didn't expect that Sí, sí Ha sido Tanto raro Ese Twitch Oye Una Thornmail Yo la veo ¿Qué susto? ¿Qué susto? No sé Oh, Dios El Hax me ha tirado la Q What the fuck Casi me muero, tío Voy super mal Voy super mal Voy super mal Voy super mal Como un super mal Lo va Voy a fallar clips Y fallar kills Pues yo soy Spider-Biter Spider-Biter Es que es Spider-Zero la canción I know Me he olvidado de poner Ah, porque ya teníamos un rosa No es que me había olvidado Confío en mi cerebro Es que te ha deleteado Te han deleteado entre los tres Tenía la ulti y todo El intentarlo tirar Pero no Spider-Zero hace No Me has tirado eso Me has baiteado ¿Tú eres yo? What the fuck Bye, tío Yes, bye, tío ¿Te gusta algo? Llévatelo si quieres Es que no podía, joder Sí, sí, lo sé Que estaba con la mierda de trampa No me gusta Es una trampa Tires un autoataque No me gusta nada ¿El qué? Que cuando te comas una trampa Tires un autoataque Ah Oh, what? ¿El autoataque tuyo? Se ha pegado Joder, pensaba que le iba a pegar antes Y de repente Se ha parado Sí, la torre ha hecho ahí un paro cardíaco Ha parado, ¿verdad? Diría yo que Que ahí va bien el básico No sé Se ha hecho un paro cardíaco Oh, lol That Just in time Oh, lol Ah, ok What? Espero que les dé ¿Me has quitado, no? Sí Es que mi básico había dejado muy lento Sorry No, NP, NP Ajá, ha dicho PN Oh, lord, qué buena A ti era el combo mal Ya Yo le tiraba así alguna vez Cuando estaba probando O sea, yo lo de la EQ Que salía Sí Antes Simplemente lo probé Jugando y jugando, ¿sabes? Tirando y tirando Sí, lo viste y dijiste Hostia Sí, yo tiraba Q, eh I need more life Pues el Hax está destrozando ese Haxe Parece ser, eh Es que ya está 4-0, chaval Hola No La NEA estaría decepcionada Es que está muy lejos Pero quería probarlo Sí Nunca lo he probado así Digo, igual llega Yo que sé Bueno ¿Por qué no me cura esta gente? Serán mezquinos ¿Alguien viene o...? Se lo he tirado al minion ¿Qué cosas tenéis? Oye Ok Puedes quedar, ¿eh? Si quieres Yo doy mi vida por ti Literalmente Porque se meten así Si saben qué Si no te matan a ti Yo no me voy a morir No sé No tengo mucha mana Maka, Maka Maka Ok Maka, we trust Ahora sí que me voy, eh Que estoy en una mierda más profunda No Mira el Haxe, mira el Haxe Keep pushing Oh, lol He visto un aplastar gigante ahí en medio No sé por qué Yo lo hice Te has visto ese Fmovie, ¿no? Sí, sí ¿Quién se ha comido mi sandwich? Yo lo hice Soy un estegosaurio Mi favorito, tío, pero con diferencia Es el de, eh, un calvo Calvo, cabrón, eh, matémosle Y yo, sois todos calvos Solo está pintado de color Eso no es que sea calvo Oh, Dios No me acuerdo ya de muchas cosas, pero me los he visto O el de Está un tío en un parque de minas Y dice Cuidado, y dice No, no vayas por ahí, tú no puedes decirme lo que tengo que hacer Y, pum, le estoy una mina en la cara Me gustan los trenes ¿Ves? Ah, sí De hecho voy abajo porque veo que Que van a venir Vinions Sin, sin mí Soy un estegosaurio What? ¿Esa ulti? ¿Puedes solo, no? ¿Cantar a la Kate? Si no, es Gosu Aquí de repente Aunque a ver, Gosu se me queda un poco corto Pero, sí Oh, lo de, acaban de guardear Bueno Drake, soon What? I'm waking up my ups and downs Tira, Annie, hija mía Tira algún puto hechizo, anda Oh, lol, what? What? Uy, va No, te jeres Tío En serio, macho Joder, que puto blitz de los huevos Coño Ah, sorry, tío No estaba mirando Te habría tirado la ulti, si no Joder, mira que ha fallado todo La puta esta de Del blank, tío No ha fallado todo Pero no, ni de coño me ha matado Deской tile En coño Hola Soy un stegosaurio Soy un stegosaurio Soy un stegosaurio Parado de la kill Para deRI Mira ¿Quién más vará? Nadie. Son unos osos, tío. Son unos cacas. ¡Sois unos cacas en todos! Y ellos caca, caca de la mar. Joder, pues tres kills de las cuatro que llevamos son mías, tío. Ya, pero la última... Te podría haber tirado a ulti en serie, es que no estaba atento. No, pues no es tu culpa. Joder, es... Me acuerdo aquella etapa en la que jugabas Soraka maxeándome la E. Dios, con Soraka te maxas la E. Con la nueva E, con el rework. Sí hacía... La lágrima, tío. Porque como daba más mana, cuanto más mana... Ah, sí. Más daño hacía cuanto más mana tenía. Pero eso era antes, ya hablé del rework. Hay un rosa en su tribu y es un rosa que me gustaría quitar. Lo sé. Espera por mí. Veo un red incoming, ¿o no? No sé. Me meto, eh. No, se le he tirado al otro. No veo, tío. Sigo porque... Veo que estás aquí, eh. Sí. Digo, yo no muero aquí. Mueres tú. Se han rendido, lol. WP realmente han hecho nada. Bueno. Mierda, he puesto Vayner, pero no se ha logrado enviar. No sé. No sé. No sé. No sé.